¿Qué es la alerta de la ola de frío? Ante la alerta de la ola de frío, desde el SUMA 112 queremos dar unos consejos. Es importante tener cuidado con las personas más vulnerables, que suelen ser los ancianos y los niños más pequeños, sobre todo los bebés, y las personas que tienen patologías que se pueden agravar con esta época de frío. Problemas de corazón y problemas respiratorios, sobre todo. Debemos ir bien protegidos si tenemos que salir a la calle, sobre todo proteger las zonas por las que más calor se pierde, que eso es la cabeza, la garganta, las manos y los pies. Debemos estar bien hidratados, beber abundantes líquidos, si tenemos frío que sean templados o calientes, y evitar las bebidas alcohólicas. También tenemos que estar bien alimentados, sobre todo aumentar la ingesta de frutas y verduras que contengan vitamina A y vitamina C. Debemos evitar salir a la calle en momentos más bajas temperaturas. Y si tenemos que salir o queremos planear alguna excursión o alguna caminata, debemos primero consultar las condiciones meteorológicas, para ver si la zona por la que vamos a ir es segura o no es segura, y debemos abrigarnos de acorde con esas temperaturas. Siempre llevar más de una capa de ropa, y como he dicho anteriormente, protegernos la cabeza, la garganta, llevar guantes y llevar calcetines que nos protejan la pérdida de temperatura por los pies. Así como llevar algunos calcetines de cambio, por si se nos mojan estos, y alguna otra camiseta por si tenemos que cambiarla. Pero siempre consultar antes la ruta que vamos a hacer. También informar a alguna persona de la ruta que vamos a llevar a cabo, y las horas del día en las que vamos a ir por, si nos pasara alguna cosa que alguien pueda alertar de lo que ha sucedido. Y en el hogar debemos ventilar bien la vivienda, y después haber revisado los sistemas de calefacción, sobre todo las estufas, porque en esta época del año siempre tenemos un aumento en las intoxicaciones por monóxido de carbono por las malas combustiones. Por eso la importancia de ventilar la vivienda y revisar las estufas. En caso de que alguna persona esté inconsciente en el domicilio, siempre llamar al 112 por si hubiera alguna producción de monóxido de carbono en la vivienda.